10 para las 6, se supone que el vuelo salía a las 6, pero pues lo hemos agotado, así que quién sabe, y pues ya es todo duro, te ves un poco muerta amiga, estoy bien, estoy bien, vamos a desayunar y ya después a dormir, a dormir, a dormir. Ay, no lo puedo creer, se supone que había grabado muchísimo y no grabé nada, que horrible. ¿Quieres ver el video completo? Suscríbete a Franja Play.